Como venimos contando en la cadena SER, la gran feria internacional del turismo abarca 75.000 metros cuadrados con 10 pabellones y más de 10.500 empresas participantes. Junto a las casetas del Foro Sierra Norte, de El Atazar y de Casa Olivares, el stand de San Sebastián de los Reyes ha vivido su estreno oficial con gran expectación en el pabellón 9 del recinto de Ifema, en el Parque Juan Carlos I de Madrid. A los motivos culturales, lúdicos y gastronómicos, Sanse suma el interés turístico de los tradicionales encierros. El alcalde Manuel Ángel Fernández valoraba la especial trascendencia de Fitur 2011. Para nosotros es muy importante y más en estos momentos de crisis en los que precisamente ahora es cuando más hay que apostar, cuando más lo necesitan nuestros empresarios para que puedan invertir y así dar trabajo en San Sebastián de los Reyes, que yo creo que es la primera necesidad. Así que este escaparate mundial que es Fitur, para nosotros es muy importante estar aquí y decir a todos lo que es San Sebastián de los Reyes y sobre todo lo que va a ser San Sebastián de los Reyes en el futuro. Asimismo, Sanse ha escenificado la unidad de la Asociación Internacional de Municipios y Entidades Organizadoras de Espectáculos Taurinos Populares y la Mesa del Toro, con el fin de promover y defender de forma conjunta las fiestas taurinas. Una riqueza también para el tejido empresarial, muy involucrado en Fitur 2011, tal y como señala Miguel Ángel Rivero, presidente de Azenoma. Hombre, desde luego, para nosotros es fundamental, ¿no? Date cuenta que una gran parte de los asociados de Azenoma corresponden al sector de la hostelería y la hotelería y lógicamente una feria de turismo tan importante como esta, que es la más importante en el mundo, lo que hacen es resaltar el papel de San Sebastián de los Reyes en el mundo y lógicamente nos beneficiamos todos. Intuidablemente, los hosteleros y hoteleros con mayor motivo, claro. No obstante, en San Sebastián de los Reyes no todos son toros, como apuntaba el concejal de Turismo y Festejos, Alberto Matías. Principalmente, por lo que nos conocen, es por esos festejos que organizamos, pero como podéis ver a mi espalda, San Sebastián de los Reyes es mucho más que encierros. Los encierros, aunque procuramos tenerlos durante todo el año y en esta semana de San Sebastián, pues hemos estado trabajando en ello y seguir promocionándolos, pero creemos y por eso venimos a Fitur, si solamente tuviéramos festejos taurinos, pues sería complicado, nada más vender eso. San Sebastián de los Reyes creemos que tiene un abanico enorme de opciones culturales, de ocio, deportivas y demás. En definitiva, la zona norte de Madrid vuelve a brillar en Fitur 2011, que estará abierto hasta este domingo 23 de enero.